La Semana Santa de Valladolid es fiesta de interés turístico internacional. Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy desde Valladolid, desde la Semana Santa de Valladolid. Se trata de la procesión de la buena muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner un poco más atrás, si no son las espaldantes. Es una procesión representada por varias cofradías. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.